Kylie Levy y su novio cumplen tres meses de amor. Mira las románticas fotos. Kylie Levy está feliz con su novio y no quiere ni puede disimularlo. La hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez está viviendo su propia historia de amor, de la que ha dado pistas en sus redes sociales. Este fin de semana, la joven pareja cumplía tres meses de unión, y ambos lo celebraron con risas, abrazos y mucha complicidad. Mi persona favorita, escribía junto a una romántica foto con Anthony Liman. Su novio, también presumió su amor con otra instantánea del mismo momento, donde celebraba el tiempo que llevaban juntos y felices. Felices tres meses, te amo, le expresó él. Ambos hicieron público su romance hace unas semanas, en medio de los difíciles momentos que ha pasado la familia de Kylie. Una etapa en la que seguro, su pareja está siendo uno de sus grandes pilares. B Gracias por ver el video.